¡Oh wow! ¿Qué hace esa pantalla ahí? Esto es algo nuevo en una bicicleta eléctrica para mí. No voy rebotando sobre un numático gigante. Se siente como un Ferrari, no tan Ferrari. ¡Oh! ¡Permiso! ¡Ay, como trepa! ¡Buff! ¿Descanso? No, gracias mis amigos. La interfase hombre-máquina, de todas maneras, está más optimizada y es más natural que con la gorda eléctrica. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Es eléctrica! ¡Es eléctrica! ¡Uh! ¡Pero sigue siendo rígida! Hace mucho tiempo que quería probar una rígida en el cerro. Realmente no me esperaba esto como primera opción, pero a falta de rígida normal. ¿Rígida eléctrica? ¿No? ¿Funciona? Quizás. ¡Oh! Estos neumáticos no les creo nada. ¿Por dónde me...? ¡No, no, no, no! ¡Para, para! Acabo de tener mi primer problema y es que no sé si le creo del todo a la arquilla. ¡Oh! ¡Cuál es el JP! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pecross! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Muchas!! Una pregunta que me estoy haciendo este minuto. ¿Está cámara? ¿ Me está grabando? ¡Uuuh! ¡Uuh! Algo suena cuando caigo, creo que en la arquilla. ¡Uuuhs! Y que caí corto con las 2 ruedas, una primera. Se me salen los pies de los pedales La horquilla tiene unos sonidos escuadidos Tiene un juego brutal Ojalá que haya sido agua La bajada es brutal A un ritmo tranquilo Va a ir bien Pero al ritmo que trata de venir Pobre bicicleta Seguro no está hecha para esto Para abajo ¡A la salja! Zafar Zafar Wow, perdona Bicicletita Wow Cuando Carlos me envió esta bicicleta este era uno de mis mayores temores La horquilla una SonTour XR32 En el canal me preguntan mucho por la horquilla SonTour Y esta creo que no es mala pero Estoy con juego en las barras Oh Donde están los guardapolvos Estoy con juego en los bujes O necesita una mantención después de la primera andada O no sé Derechita Miren esa rueda trasera Aguantó todo Si a esta bicicleta le cambié el amortiguador delantero Está ahí listo Esto es un desastre que me acabo de inventar Esta bicicleta es una e-bike rígida Que tiene una horquilla que es Un poco un desastre No soy fanático de las horquillas SR SonTour Casi siempre que las veo en el cerro Están un poco hechas bolsa Marcadas las barras Juego en las botellas Es una gama baja Que tenemos acá en Chile Que en mi opinión no es la mejor opción Así que hablé con Carlos Y le dije compadre Tu bicicleta anda bacán Pero la única pieza móvil que tiene Es un desastre Así que vamos a agarrar la Metropolis Que tiene esta horquilla ¿Cuál es el problema? Se preguntarán ustedes Esta bicicleta es aro 27.5 Esta bicicleta es aro 26 Ahí está la rueda de la Metropolis Que es chiquitita La rueda de la Firly Que es más grande Y traté de meter la rueda 27.5 En esta horquilla Y quedó topando Acá Así que de eso se trata un poco este precinto Con mi peso probablemente ahí va a topar Así que vamos a buscarle una solución a esto Estamos haciendo un lulo con el precinto Me quemo, me quemo, me quemo Y el plan es Es tratar de meter este plástico Justo Aquí Parejito, parejito Este es uno de esos videos que grabo Y digo probablemente esto no lo suba nunca a Youtube Pero Le vamos a dar una opción Oh wow Queda muy alta No, tiene que ser la mitad de eso Esto es una modificación que no recomiendo por ningún motivo Vamos a ver si funciona Y esto es solo por ganar unos pocos milímetros De despeje de la rueda Es una de las peores ideas que he tenido Ahora si esto funciona Les recomiendo que no lo hagan en sus casas Boom Y esto más le vale que no se mueva Ahí Este quedó prácticamente listo Que mala idea Ya Entonces ahora Tenemos Un milímetro más de despeje Con eso si puedo andar Si es que el plastiquito no falla Si es que la horquilla no se parte en dos Si es que la Firmdip me aguanta Las variables son muchas La gratificación de que funcione Puse la rueda al revés ¿Para qué hacerlas mal cuando las podía hacer como la mía? Ahora si Como la gente Así que ahora lo único que queda es cambiar esa horquilla con esta horquilla Y ahora que me fijé No me di la espiga Así que ojalá me dé Más o menos 18 Va a quedar más justa que Antes de seguir adelante con esto Voy a salir a darle una vuelta a la metrópolis Con la rueda 27 y medio Y vamos a ver si De partida esto aguanta Esta horquilla es Es un manjar al lado de esa cuestión ¿Quién lo diría? Y hay un poquito de espacio Estamos perfecto Esta horquilla ya no necesita la mantención también Esto es una pesimilidad Esto se me ocurrió Porque me aplazaron la pega que tenía esta semana Así que básicamente esto es un video de Estar aburrido Que se te ocurran malas ideas Y tener la posibilidad de hacerlo Pero no es en ningún caso algo inteligente creo Navaja suiza No toques la muralla No se te ocurra A ti acá Y a ti No No, 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 no Ay Ay esto ¿Por qué se me ocurrió hacer esto? Ya Otra parte interesante es sacar este Collerín Oh, sale muy fácil Hasta esta horquilla estaría muy maltratada Salió como de nada Salió como de nada Muy Bien Hoy supiera Carlos lo que le estoy haciendo a su bicicleta Ya conversé con él Le dije Carlos La bici se comporta rico Pero la horquilla es terrible Hace unos sonidos que me dan susto Siento que voy a morir Todo el rato Pero el resto de la bicicleta aguantó Una bajada brutal que le hice hace tiempo Y desde ahí que ha quedado detenida Sin muchas ganas de andarla Porque esta horquilla No Y lo chero es que Carlos ofrece distintos tipos de armado Para sus Para sus bicicletas Entonces La horquilla que vamos a traer Si bien no es esa marca Les prometo que está diseñada para 27,5 Y Y es mucho mejor calidad que esta cuestión Que no estemos probando la que él va a traer Es simplemente porque me contó que se atrasó Y está Bien complicado porque Tenía planeado hacer todo antes Así que Esto, si es que funciona Por lo menos nos va a dar una referencia De como anda la bicicleta Con una horquilla Decente Me va a llegar un mensaje de Carlos Me va a decir ¿Qué estáis haciendo? Con mi bicicleta Y le va a decir Carlos, perdón weón Estaba aburrido Sacate un espaciador Chao Va a quedar más bajita Más racing Tu sola Oh, no tiene mueca No, cómo va a sacar esta hueca de acá Esto es lo único que tengo Holy cow Estas son las mancuernas de la Valentina Esta que usted no me la perdonaría jamás Pero es un puro golpe Si eso no la apartó No tengo nada acá Oh, la apartó Ya Ya no Vamos a hacer las cosas bien Vamos a sacrificar un calcetín por este proyecto ¿Qué tal? Esto es lo más pitilla que he hecho en mucho tiempo Hecho de menos el taller Ya, ahí Hay que tratar de meter un desaturador paleta Yo sé que tú Eres capaz de hacer esta pega SACA No, no tiene mucho tiempo No. No. como tan duro loco lo rayé un poco pero no lo doblé y salió en buen estado muy bien así es como no se saca un juego de dirección pero es lo que hay en la casa ahora hay que ponerlo mi elongación con la muñeca es pésima así que hasta lo ocupo es cuando estoy aburrido para hacer flexiones y son muy buenos para poner juegos de dirección de pasada ya y ahora ver si entra a permiso solo quizás si se alcanza si con esto tengo me creo a mi mismo si con esto tengo estos son de esos trabajos que no debiste partir por ningún minuto porque no tienes las herramientas que necesitas pero también son de los más satisfactorios porque sabes que a pesar de no haber tenido ni una de las herramientas que necesitabas lograste meter lo que querías en la bicicleta en la bicicleta y ahora se ve casi idéntica las horquillas son casi iguales los precintos aparte de servir para poner ruedas 27 y medio en horquillas 26 sirven para ocuparlos como precintos así que ese es un tip que les puedo dar bastante más sensato que todo lo que acaba de pasar acá ahora sí ojalá que no falle la adaptación sino esto ya está el ¡Uuuuuh! jajaja ¡Ay como cambió! ¡Ojojojo! ¡Uah! 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 No puede ser la diferencia por último veo lo que viene y no escucho sonidos tan brutales ¡Uuh! ¡Oh! Andar en risca es en la pata ¡Qué buena experiencia! ¡Uah! 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 ¡Uhh! ¡Uuuuh! 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 ¡Uuuh! ¡Uuaah! Uy, que onda la horquilla, esta brutal, que bueno a veces se me ocurre este cambio, uuuh, nooo Se acabo la diversión, llantazo, mierda, mira todo tan bien, mira todo tan bien, esa horquilla se paso Por favor dime que tengo bombín, dime que tengo bombín, si tengo bombín El síndrome del niño pinchado una vez más Creo que hay pocos cambios tan radicales como tener una rígida con una horquilla decente Recorre 120, tiene espiga normal, E-Aro 26, que la pepa va a meterle a la rueda E-Aro 27, es lo máximo Ahí parche, esta la lija, la lija esta hecha a bolsa ya a esta altura, y que más necesito la solución Este neumático esta bastante fácil de desmontar, jajaja, dame un poco para acá Y de nuevo, esta es la misma situación que con las naves, me estoy quedando, cuanta luz queda Acá está, aquí está, uno, y tienen que ser dos, uno, no puede ser uno, ahí está, ahí está el otro No, si a mí no me sale fácil esta bada, no me sale gratis, como 50 lucas en parches todos los meses Oh, que se puede, como iba bajando esta bicicleta loco, no me lo esperé para nada En la subida tuvo un buen presentimiento, pero, pero como venía, venía como una campeona Es rara de geometría, es muy parada de punta, la cola es larga, es una e-bike Pero bueno, iba abajo como un bolido, ya, 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 ya Parcha, infla, hasta ver que no haya más sorpresas Como que se está nublando Aquí va uno, espero que funcione Belos El otro lado, por si acaso, porque. Unas nunca saben. hay otro no podía ser tan fácil donde esta? oh no el parche el parche se despego mejor que quede despegado a que quede mal pegado eso no me había pasado nunca estarán malos los parches, estará mala la solución que no se despegue este hola que tal? como te va? estoy parchando, yo creo que me va a ir bien asi que dale nomas no todo bien, que estés muy bien gracias que estilo si como no voy a poder parchar con esta miseria de parche le di el pedido que me dejara unos parchecitos poquito a poco parece vamos que tu puedes oh que horror esta esta técnica una vez se la vi a alguien nunca la he hecho porque nunca la encontraron necesaria soluciona el parche vamos que tu puedes llévame para la casa, es lo único que te pido te prometo que te compro unas cámaras vamos firlit este que hicimos recién que borrían pegado el otro tengo mis dudas ya metamos la llamas que pasa la rama es buena onda de parchar del mundo aquí 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 compraparches, bueno, sigamos andando que está muy buena esta vez, puro sofá flotando se pasó la diferencia de una horquilla de cenis que cuando lo puedo creer Casi me manda de básico wow, el gimbal le caí encima con toda la furia te salvaste de eso, oh te salvaste de eso, yo me salvé de eso, oh pensé que la tenía perdida totalmente, vamos a enderezar esto, vamos a seguir dando wow 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 no se siente bien la bici entre el ancho de manubrio, los pedales también los cambian antes de salir van a andar en risa, tiene un encanto pero único que cerquilla como va, bueno oh, ja, ja, ja oh, 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 oh aprieta las manos, wea, no baja los tallos Oh, un segmento así te puede agarrotar las manos en un segundo Elígete una línea Hola, ¿qué tal? Adelante Gracias Bueno Este salto es terrible Ay, esta orquilla, ¿cómo va, man? Esta orquilla, ¿cómo va, man? No, a la zanja Tranquilo Holy shit Booyah Siendo el líder Regarde Eso fue especial La conclusión de esta bajada es que no necesito una Pike, una Lyric o una Fox 36 Rockshop Tora Que river A Que river ¡Suscríbete!